Sí, corazón, para Pablo y Abby, de lo más profundo del corazón, ahí va, sí Comprale un choripán, comprale un choripán, la flaca tiene hambre, comprale un choripán, sí Comprale un choripán, comprale un choripán, la flaca tiene hambre, comprale un choripán La flaca se desvaya, de tanto partetear, comprale un choripán, comprale un choripán, la flaca le pido al dueño del puestito Comprale un choripán, comprale un choripán, si no le das algo de vitamina, la flaca no camina, la flaca no camina Si no le das algo de vitamina, la flaca no camina y ya no baila más Comprale un choripán, comprale un choripán, la flaca tiene hambre, comprale un choripán, sí Comprale un choripán, comprale un choripán, la flaca tiene hambre, comprale un choripán, sí Para vos cosita buena, sí corazón, sí Ahí va Comprale un choripán, comprale un choripán La flaca tiene hambre, comprale un choripán Comprale un choripán, comprale un choripán La flaca tiene hambre, comprale un choripán Los flocos se desmayan y tanto guardetear Comprale un choripán, comprale un choripán La flaca me hace ojitos al dueño del puestito Comprale un choripán, comprale un choripán Si no le das algo de vitamina, la flaca no cabina, la flaca no cabina Si no le das algo de vitamina, la flaca no cabina Y ya no baila mal, compran un choripán, compran un choripán La flaca tiene hambre, compran un choripán Comprale un choripán, la flaca tiene hambre Comprale un choripán Comprale un choripán, la flaca tiene hambre Comprale un choripán, la flaca tiene hambre Comprale un choripán